Hola, bienvenidos a esta lección 4 del módulo 4 de los números complejos donde vamos a hablar de la fórmula de Moivre o Moivre en francés. Yo como no hablo francés diré Moivre en castellano. Vamos a trabajar con dos complejos en forma trigonométrica, vamos a suponer que tenemos un complejo z de la forma r cosenodetecta más i por senodetecta y otro complejo w de la forma s cosenodfi más i por senodfi. ¿Qué ocurre si multiplicamos estos dos complejos? Tenemos una expresión como esta, sabemos que r y s son números reales, además positivos porque es el módulo, esto nos da r por s por el producto de esos dos paréntesis. Si aplicamos o bien la definición del producto que vimos en el primer vídeo del tema o directamente aplicando la propiedad distributiva pues nos queda una expresión como esta, sacando factor común, perdón, separando la parte real y la parte imaginaria. Ahora utilizando la fórmula de las razones trigonométricas obtenemos que el zeta por w lo podemos escribir como r por s y el coseno de tecta más fi más i por el seno de tecta más fi. ¿Qué significa esto? Bueno hemos obtenido que el producto de dos complejos ¿qué es? Pues es otro complejo cuyo módulo es r por s y cuyo argumento es la suma de los argumentos, tecta más fi. Por tanto la fórmula de Moivre lo que nos dice es esto, que el módulo del producto es el producto de los módulos y que el argumento del producto es la suma de los argumentos, siempre módulo dos pi, es decir, cogiendo el ángulo en la primera vuelta. ¿Qué ocurre con la potencia? Vamos a hacer la misma operación que antes pero cogiendo dos veces la zeta, el complejo zeta cuadrado pues es simplemente zeta por zeta. Multiplicando, operando de la misma manera obtenemos r cuadrado el producto de los dos paréntesis y nuevamente obtenemos una expresión como esta, donde hemos separado la parte real y la parte imaginaria. Volviendo a aplicar las fórmulas de las razones trigonométricas obtenemos que esta expresión es r cuadrado que multiplica coseno de dos tecta más i por el seno de dos tecta. Utilizando por ejemplo el método de inducción que visteis en uno de los vídeos anteriores se puede demostrar que en general zeta elevado a n es r elevado a n por el coseno de n tecta más i por el seno de n tecta. Esto es en forma trigonométrica y en forma polar pues es una expresión de esa forma. ¿Qué quiere decir? Que la potencia anésima de un complejo es otro complejo cuyo módulo es r elevado a n y cuyo argumento es n por tecta. Ya finalmente ¿qué operación nos queda? La división. Hemos visto la multiplicación y la potencia, bueno pues en el caso análogo a la multiplicación, en el caso de la división si dividimos dos complejos el módulo es la división de los módulos y el argumento es la resta de los argumentos. Nuevamente módulo 2pi. Vamos a acabar este vídeo viendo un ejemplo, vamos a suponer que tenemos el complejo zeta igual a 2 coseno de 45 grados más i seno de 45 grados y luego otro complejo w que es 3 coseno de 30 más i por el seno de 30. ¿Qué nos da el producto? Como acabamos de ver al principio del vídeo, el producto es el producto de los módulos 2 por 3 y el argumento la suma, en este caso 40 más 30. Por tanto esto nos da 6 coseno de 75 más i seno de 75. Vamos a ver el caso de la potencia, si por ejemplo calculamos zeta al cubo, esto es el módulo al cubo y el argumento multiplicado por 3, lo que nos queda 8 coseno de 135 más i por el seno de 135. Ya finalmente vamos a acabar con la división, si dividimos el complejo zeta por w, esto nos da la división de los módulos, en este caso 2 tercios y la resta de los argumentos, lo que nos queda 2 tercios coseno de 15 grados más i por el seno de 15 grados.